Les voy a ser muy honestas, yo no soy de leer tanto manga, pero soy y siempre seré débil por las lesbianas. ¿Vi la aventura únicamente para ver el desarrollo de la historia de Marceline y la dulce princesa? Sí. ¿Vi el capítulo del casamiento de Ruby y Zafiro en Steven Universe un millón de veces? Sí. ¿Me vi todo el anime de Citrus solamente porque es uno de los clásicos del género del Yuri? Sí. Y una vez más, me leí un manga únicamente porque hay dos mujeres que mantienen una relación romántica en él. Y hoy les vengo a hablar acerca de cómo esa fue la mejor decisión que tomé en los últimos meses que tengo de vida. Antes de pasar a esta reseña, obviamente sin spoilers, espero que ustedes tengan la oportunidad de vivirla por sus propias cuentas. Les recuerdo que tengo una cuenta Instagram donde hay algunos dibujos un poco subidos de tonos y que vayan bajo sus propias consecuencias. Recuerden seguirme acá en YouTube y ahora les aviso que tenemos un nuevo segmento de subs y miembros. Así que sí, podés ser miembro del canal, unite como miembro y podés adquirir un montón de beneficios. Entonces, entre ellos, figura en los videos, tener tu propio emblema personalizado, emojis, bla, bla, bla. Cosas que van a ser beneficios solamente para los miembros. Así que no sé qué estás esperando, unite como miembro del canal. Ahora sí, por favor, dentro intro. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Sé que están muy orgullosos de mí porque, por sorpresa, para muchos no desaparecí durante 10 meses. Esta vez solamente me fui dos semanas y volví. Una locura. Voy a intentar ser un toque más activante que en YouTube. No prometo nada porque la verdad es que tengo dos empleos, una pareja, amigos y salud mental que debo mantener. Aún así, después de un poco de bloqueo de no saber qué más traer, me encontré con este increíble manga que leí por mera diversión y me terminó gustando tanto que dije, ok, toca una reseña en YouTube. Y no se trata de nada más ni nada menos que de el chico que le interesaba resultó no ser un chico en absoluto. Sí, es un título que se explica mucho por sí solo, pero ¿por qué no? Mejor les cuento un poquito una sinopsis algo más detallada. Esta es la historia de dos chicas, siendo una de ellas Aya Ozawa. Aya es una chica de secundaria con vestimenta de Hiaru popular y es muy social, pero en secreto es fan del rock occidental clásico Nirvana, Los Strokes, Guns N' Roses, ya saben, un poco de ese rock que escucha tu tío que después critica que te guste BTS o el reggaeton o cualquier cosa que no sean los Rolling Stones. Un día Aya descubre una tienda de discos y DVDs y allí conoce a Mitsuki, un joven con mascarilla, mucho estilo en vestimenta y aficionado de las mismas bandas que ella. Así es como Aya comienza a charlar con su grupo de amigas de secundaria sobre lo mucho que le gusta un chico misterioso de la tienda de música. El problema acá, o mejor dicho, los dos problemas acá, son que por un lado Mitsuki, el chico misterioso, estudia en su misma clase y la escucha hablar de su crush todos los días. Así es, el tipo está ahí todos los días a la cocha hablar de que está enamorada del chabón de la tienda de discos y obviamente él sabe que habla de ella. Y el segundo es que no, no es un él, es una chica, una joven introvertida fanática de rock que no tiene amigos y tiene un costado que oculta al mundo. Con esta sinopsis tenemos una historia que no puede sonar más simple y más básica, pero que a la vez es interesante, ¿no? No tenemos algo muy elaborado como viajes en el tiempo, superpoderes o algo muy loco, pero es entretenido. A mí por lo menos cuando leí esta sinopsis en un principio ya supe que me llamaba la atención conocer la historia, pero lo que menos me esperaba es que me terminase gustando tanto. Creo que uno de los atractivos más grandes de esta historia y el por qué la estoy recomendando hoy acá con ustedes son los dos personajes principales que vienen siendo Ayozawa, la chica Hiaru popular, super linda, pero que le gusta la música rock, medio que en secreto, medio que no. Y por el otro lado Mitsuki Koa, que es esta chica introvertida que en realidad tiene mucho que contar y mucho que ofrecer, pero lo oculta porque, bueno, es muy tímida y demás. Por un lado, creo que lo que quiero hablar acerca de Aya es sobre cómo ella es el vivo ejemplo de que no es necesario perpetuar un estereotipo para darle carácter a un personaje. Por ejemplo, Aya viene acá siendo la chica popular, como les dije antes, que tiene todo este estilo Hiaru, que es toda arregladita, femenina, la, la, la. Y solo por pertenecer al grupo de chicas populares se podría asumir de ella que es la clásica bully, o que mira mal a los demás, o que es medio mean girl, pero no. De hecho, el manga se encarga de criticar este tipo de estereotipos y hace Aya una chica con mucho carisma, muy dulce, muy buena amiga, pero sobre todo muy justiciera. Por otro lado, creo que también me gusta cómo ella, incluso siendo así, popular y femenina y todo, tampoco es una chica quizás con un carácter débil, todo lo contrario. Aya podrá ser súper femenina, súper popular, podrá ser así toda una chica súper girly, pero tiene carácter, es justa y es amable. Creo que estas tres características muchas veces vienen por separado. O tiene mucho carácter y es toda una mean girl o una tsundere, o va por lo contrario de que es toda una chica girly, pero es súper tímida y blanda. En el caso de Aya no, siento que es un personaje con el que todas nos podemos identificar y me encanta que incluso teniendo todo este lado girly, no pierda esta afición que tiene por la música rock y que eso no la haga dejar de ser como ella es. O sea, no es que ella es súper girly, pero por dentro en realidad le gusta vestir oscuro y ser más masculina. No, a ella le gusta todo lo femenino, pero eso no quita el hecho de que le gusta la música rock y se pueda mimetizar con un ambiente completamente contrario a lo que ella aparenta. Es decir, el manga no necesita perpetuar estereotipos. O sea, ella puede ser súper femenina y amar el rock, y puede ser súper popular y no ser una bully, y puede tener mucho carácter y no por eso ser una tsundere y eso me encanta. Es un manga sin estereotipos y eso me gusta mucho. Por otro lado tenemos a la otra protagonista, que es el interés romántico, Mitsuki Koga. Mitsuki es un personaje súper introvertido que da lugar al manga a poder comenzar a desarrollar su carácter. Como en el principio de manga la van a ver súper tímida y súper incapaz de expresar lo que siente, lo que piensa o lo que pasa, pero que a lo largo que va avanzando vamos a ir podiendo conocerla más y vamos a ver cómo se va abriendo y va dejando salir todo lo que tiene para dar al mundo. Eso es algo que me gusta un montón. Es el personaje que más van a ver desarrollarse a lo largo de la historia y creo que muchas cosas que ella vive les van a sentir, no sé, van a sentir que les pasa o que pueden... Creo que es un personaje que vive cosas que uno vive en su vida, por ende es bastante humano y te podés identificar bien. Todo esto siendo ambos súper simples. De nuevo, este es un manga simple para descontracturar. Si tenés alguna lectura compleja por ahí, si estás leyendo un manga muy elaborado o que tiene quizás un lore muy complejo o un millón de tomos, si estás ahí leyéndote One Piece hace 15 años o si te estás leyendo un manga muy complejo, si estás intentando entender Evangelion, no sé, este es el momento para entrar en esta historia y relajarte. Es simple, es básico, pero es entretenido. A mí ese tipo de historias me fascinan, es por eso que me gusta tanto Given, es por eso que me gusta tanto... No sé, me gustan muchos mangas que son muy tranquis. Skate Infinity, por ejemplo. Amo a Skate Infinity y no puede ser más fácil. Son dos tipos que andan en patineta, punto. La historia contiene otros personajes, sin embargo, no van a tener el nivel de protagonismo que tienen ellas dos. Hay otros, son todos muy agradables, son todos muy carismáticos, cada uno tiene su encanto personal, pero vamos a estar siempre enfocados en Ayozawa y Mitsuki Kogan. No va a haber mucho más. Cosa que también me gusta porque no perdemos el tiempo viendo las historias paralelas de otros personajes que honestamente me importan una mierda. Vengo buscando un romance entre dos chicas lindas y es lo que quiero conseguir. No me interesan los pasados de otros personajes o sus otras vidas románticas o... Tampoco hay mucho de esto de que haya alguien interponiéndose en la relación. Es mucho más simple, pero sin dejar de ser entretenido y sin dejar de pasar cosas que creo que son copadas a lo largo del manga. Algo que quiero mencionar es que cuando Koga, Mitsuki Koga, conoce a Ayozawa, ella la juzga porque cree que al ser una chica popular la va a tratar mal. Una vez más quiero volver a retomar esto de los estereotipos, de que dentro del mismo manga los personajes tienen sus propios prejuicios y son desmentidos a lo largo de la historia. Me gusta que sea un manga sin prejuicios, me gusta muchísimo. Odio los mangas con estereotipos muy marcados, tipo el tipo rudo, la chica tímida, lo detesto. En cambio estos personajes los siento mucho más naturales. Pero creo que el atractivo principal de este manga y el por qué lo estoy recomendando tanto, tanto, tanto es sobre todo la calidad estética de dibujo y de expresión mediante el arte que tiene. Respecto a la decisión innovadora de experimentar con el uso del color verde, que es el color característico de este manga, así es, Brad, quien te conoce, a lo largo de cada página van a ver cómo escapa la típica apariencia del manga tradicional. Contando no solo con la paleta de colores de blanco, negro y la clásica dama de grises, sino que también con un verde distintivo que va a ser de cada página un mundo único. A veces este verde va a acompañar a la estética y otras veces va a potenciar la narrativa visual de las escenas. Es decir, el uso de los colores va a ayudar a cómo se narra cada escena a lo largo del manga. Me parece súper interesante ver eso. Hay escenas donde no hay ningún color y de golpe el verde aparece para hacer énfasis en algún objeto, en alguna expresión, en alguna situación. Se usa de manera muy estratégica, en otros no, simplemente se usa por estética, tipo queda bien acá, lo ponemos acá. Yo que ustedes, si voy a leer este manga, presto mucha atención cómo usan los colores, porque los colores ayudan a contar una historia y eso me fascina. Creo que es el pick del arte cuando utilizas el color para hablar más que la misma escena. Me parece maravilloso, me parece increíble. Le doy un millón de puntos por eso. Como habrán notado, estoy siendo muy fan de este manga y ni siquiera está terminado, chicos. O sea, va por el capítulo, creo que 100. Son capítulos muy cortos de menos de cuatro páginas cada uno. Y Timmergo ya me ven súper hypeada. Ya me compré el primer tomo y estoy fascinada con el primer tomo de este manga. Obviamente les recomiendo tener paciencia. No de esos mangas que la pareja principal se forma al capítulo 7. No, van a tener que esperar, van a tener que armarse de paciencia, pero no van a sentirse quizás cansados. A mí me pasó que se me hizo rápido porque por más que tardaban 100 capítulos en avanzar, en cada capítulo habían avances notorios y la relación de ellas dos fluye tan bien. Va tan fluido que, no sé, se hace disfrutar. Este camino largo se hace rápido porque lo estás disfrutando y eso es algo que banco muchísimo. Otra cosa que quiero destacar es que la creadora de este manga estuvo publicitándolo de maneras muy originales en TikTok, haciendo que los personajes hagan trends, mostrando un poquito de qué va la historia. La verdad, le doy 100 puntos por eso. Estoy como muy encantada, chicos. O sea, esto es realmente La Pelotura Te Recomienda, nuevo capítulo. Porque no les traía La Pelotura Te Recomienda hace un montón de tiempo. Pero es real que hoy les recomiendo esto sí o sí. Nada, les recomendaría ir a seguir a la creadora y obviamente seguirme a mí, que hello, soy el motivo por el cual lo van a leer. Y cuando les encante, espero que me den las gracias. Si lo leyeron o lo van a leer gracias a este video, coméntenlo, háganmelo saber. Si tienen alguna opinión respecto a este manga, me encantaría conocerla. Y no tengo mucho más que decir por hoy. Este fue un video sencillo, rápido, pero necesitaba hablar sobre el chico que le gustaba. Resultó no ser un chico. Uy, Dios, el título es muy largo, pero ya me entienden. El manga de las lesbianas verdes. Lo voy a decir así porque es más rápido. Nos vemos, chicos. ¡Suscríbete al canal!